Chavales, oye tío, que tengo aquí una pistola ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a Canal del Skate Estamos aquí en Hiper Skate, joder, probándolo Nunca lo he probado, joder En verdad si lo probé y lo borré a los dos segundos, pero La han vuelto a cambiar y ahora puede ser interesante Que han puesto el duelo por equipos este, que está guapo Ojo, eh ¿Por qué no me he encontrado nadie todavía, eh? Seguro que perdemos la partida, pero me da igual Tío, que yo llevo una pipa solo, eh O sea que no hay... No te creas tú que haya una gran cosa aquí Todos mis compañeros me están chingando Ala, 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 ala Buah, le quito 10 solo con esta pistola ¿Pero qué es esta mierda? Buah, así voy a matar a alguien el año que viene ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Toma! ¡Me he cargado a Pablo Motos con granadas! A Pablo Motos, díos Sí, 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 y yo soy Pablo Motos también, ¿sabes? Que no es más gracioso Vale, llevo una baja y tú llevas cero... ¡Ah, ojo, eh, Darkin, qué baja! ¡Ay, más épica! Felicitar a Darkin Sugi, ahí está Y suscribíos al canal de Alex, chavales Alex Play es un puto amo ¿Qué es esto que me lo subas, tío? ¿Cómo? Yo sé cómo lo subas, luego me arreglo Sí, sí, sí Si yo lo que quiero es, sinceramente No te voy a engañar Quiero un arma Y yo quiero tus labios Ah, pero eso ya los tienes cuando tú quieras ¡Hombre, no! Chavales, mientras te crece el canal este, ¿eh? Además que mis labios los tienes en modo pase beat ¡Hombre, no! ¿Pero no muere o qué? ¡Muérete, coño! Bueno, pero tenemos que tener de algo, joder Efectivamente ¡Muérete, coño! Y me revientan, tío, pero... ¿Qué más queréis? Otra partida que vamos a perder, lo sabéis, ¿no? Pero bueno Lo importante era el primer contacto Madre ¿Y este no muere o qué? Eh, a mí darme mi escopeta, ¿eh? La que yo tenía antes Me están ventilando, pero... Sí Voy a cambiar de... De arma, tío, porque esta no... No, 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 vale ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora ya llevo el trabuco de Rambo, chaval ¿Dónde están los enemigos? Muere, hijo puta ¿No se ha escapado o qué? Bueno, sí, sí se ha escapado, que es lo peor ¡Hala! Que me ha matado una granada, tú Están en el suelo Tienes que buscarlas poco a poco Yo es que llevo ya el trabuco favorito Te matan, te matan Hostia, yo llevo una... Una de estas de giratorias Venga, hombre ¡Qué falso! Pelea de... Pelea de Rambo, tío Bueno No me disgusta porque voy el primero de mi equipo No te voy a engañar Y yo, Alex, ¿no? Sí ¿Qué es ahora del... Si yo quisiera yo Ser el tío de esto ¿Otro trofeo? Pero tú Pero que te estás hinchando a trofeos, tú Te ando a otro trofeo, ¿no? A mí no ¿Ah, no? Pues ha sonado Ojo, te sigo, ¿eh? ¿La liamos o qué, chaval? Ese muere, ¿eh? Toma Toma Ahí está Qué grande la baja de Darkin Shugi, ¿no? Ah, no Del Nessus Del Nessus ese ¿Qué voy a hacer, tío? ¿Qué voy a hacer que una guía? ¿Yo qué hago con pistola, tío? ¿Qué hago con una puta pistola? ¿Te imaginas cargarte a este con pistola? Sería épico, ¿eh? Eh, ahora... Ahora sí que te das cargas, tú O menos Robándome la baja, pero bueno Tampoco pasa nada Esto es juego del equipo Vamos, vamos, vamos A tu casa, chaval A tu casa A tu casa Madre mía, pues esa baja En mi canal Va a salir en mi cara La vas a ver que te cagas Porque te he visto delante de mí matándole ¿Dónde estáis, chavales? Mierda, me están dando por detrás Me cago en la puta Mierda, como siempre Joder Los dos llevamos tres pajas, ¿eh? No estamos mal Pero vamos perdiendo Claro Claro, ¿no? Eso sí que es raro, tío Nah Es lo típico Pero bueno Pues no hace tanto daño este arma Como yo me esperaba, ¿eh? ¿Eh? Que no me hace... No hace tanto daño como yo esperaba este arma, ¿eh? No sé, no Son las del Apex Y todavía no sé cómo se llaman Imagínate estas La Rambo O sea, la redonda esta, tío ¿Pero qué dices? Zona segura, amigos, huevos Si me han disparado de cuenca Zona segura, dices Guapos Si la de antes era mala Imagínate esta Joder, qué falso, tío Dios, esta es la que... ¡Oh! Creo que era esta La traya Que yo quería, ¿eh? Quedan 20 puntos, tú Y nos van a zumbar el culo Siempre Vamos, Darkin Que esté aquí contigo Amigo Vamos a matar a este pollas, ¿o qué? Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me están hinchando Joder, hay que moverse rapidísimo En este, ¿eh? ¡Pero si te he matado! ¡Pero si te he matado! Llevo tres... Dios, llevo cuatro asistencias, tú Ya lo voy pillando, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Joder, tú! Que me he metido en camisa De once varas aquí Con 50.000 enemigos, tú Ya está Tío, que tengo a tres, tío Ayúdame Tengo a tres enemigos, tío Ese está tocadísimo, ¿eh? ¿Por qué no le matan? ¡Mátenle! Ahí está Muere, muérete Muérase No se murió Ahí está Quedan 10 puntos Que son para ellos Evidentemente Hay gente en el tejado Y todo, ¿eh? Tío, es que estoy abajo Todo el rato, tío Muere, hijo de puta Cabrón Muérete, mamón Ahí está Vamos La que le he dado Ahora sí que le he dado Pal pelete a ese Pal pelete Y no tenía Que es lo más gracioso Pal culete Pal culete, vamos Ese ando, hostia Aquí Pero es que tienen habilidades de esconderse y eso Yo las tengo y no las estoy usando Yo tampoco Yo me acuerdo Hijo de puta Pablo, ¿vosotros has escapado? No sé ni cómo, ¿eh? También te digo Buah, voy el último con cuatro bajas, tío Es una bola, chavales Es una bola Qué guapo, ¿no? Hostia, vaya equipo, ¿no? De mierda Este me le cargo yo Venga, hombre Derrotado, vamos No ha estado mal, ¿eh? Me he hecho cuatro eliminaciones Y seis asistencias, tío Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, tío Yo creo que lo dejo ya Y yo No, hasta la polla Si haces un directo o algo Me avisas Ya sé que no lo vas a hacer Pero por favor Bueno, ha estado guay la partida La verdad Adiós